Esta te sirve acelerada A todos los pocos que le gustan los moridos Venga se combina, vamos a ver parlos la vida Queridos Dios Yo sé que vas a parar, por eso la invito Usted es un amor como yo Muchachas de champo, por eso confían en ese con gusto Yo me la rimo Y los de Jalisco nunca nos arrancamos Eso, eso garantizo Y ese es el paisano No saben lo que anda Ay, miren los dios que tiene el chifado Es una caspa del diablo Partimos iguales de lo que nos quiere A ti y a ti no soy loco No espero menos, conozco a tu mente parejo Siempre ha calado Viva Sinaloa y también Michacán Tierra de los Menos Gallos ¿Quién les quiere más que yo? ¡Arriba Chicaro! ¡Ah! 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 ¡Gracias!